Pedro me deja este comentario y mira Pedro, te voy a contestar porque no tengo absolutamente ningún problema en hacerlo las mujeres de esta situación que tú dices aquí son aproximadamente cada año en España unas 47, más o menos 47, 50 y he hablado muchas veces de ellas en muchos directos, ¿sabes por qué? pues primero porque creo que sus agresores deberían tener penas mucho más duras y también porque estas mujeres están entre las personas más perjudicadas por las denuncias falsas porque ninguna de las vidas de estas mujeres se habría podido salvar metiendo a un inocente en el calabozo pero quizás sí se habría podido salvar más de una si se destinasen a las víctimas de verdad todos los recursos que se pierden con las víctimas de mentira todo el tiempo, todo el personal, toda la atención en lugar de ir a las que se aprovechan de las desgracias de otras para sus venganzas personales fuesen a las que verdaderamente lo necesitan quizá el número bajaría pero hay gente a la que le viene muy bien para su bolsillo que el número no baje a la que le viene muy bien por lo mismo que las hijas de mentira la que le viene muy bien a la que le viene muy abraz 13